Guatevisión presenta Esto es para los doctores Te dicen, sí, yo estoy en la lista de médicos Búsqueme por favor, mi nombre es Paz Letal Muy buenas noches queridos amigos Y bienvenidos a Un Show con Tuti Un gusto poder estar nuevamente en su hogar Y empezar un nuevo programa Sabiendo que usted está del otro lado Esperando como siempre este programa Donde queremos transmitirle siempre lo mejor Hoy tenemos un tema muy interesante Destacando a guatemaltecos Que dan su 100% en lo que hacen Y en esta oportunidad vamos a conocer A indígenas destacados No se puede perder nuestro programa, bienvenidos Bueno, para empezar este programa Vamos a ir conociendo poco a poco A extraordinarios guatemaltecos Que en diferentes ramas se han destacado De una manera increíble Y me da mucho gusto presentarles a ustedes A María Trinidad Gutiérrez Ella es diseñadora de ropa Me da mucho gusto tenerte con nosotros ¿Cómo estás María Trinidad? Muchas gracias Gracias por la invitación Un gusto Gracias por ese espacio Que le estás dando a los indígenas Porque creo que es básicamente Lo que también a muchos nos falta ¿Verdad? Que dentro de los pueblos indígenas Pues también habemos personas Que estamos destacando Y cómo no Yo creo que en muchos aspectos Y a veces falta Como Trinidad lo decías tú Que nos enteremos todos De lo bien que todos los guatemaltecos Lo estamos haciendo Pero por supuesto Que es importante destacar Lo que durante mucho tiempo Y eso duele hasta decirlo ¿Sabes? Ha quedado como guardadito Como escondidito Y no es cierto Porque hay personas extraordinarias Que han hecho cosas muy lindas Por Guatemala Y por supuesto Todos estamos bajo la sombría De guatemaltecos ¿Cierto? Así es Correcto Gracias por estar con nosotros Ya vamos a hablar de tu trabajo Muchas gracias Porque quiero presentarles a ustedes También a un excelente actor Que está con nosotros aquí Lleva muchísimos años En las tablas He tenido el honor De compartir tablas Una vez Una o dos veces con él Él es Raimundo Coy Bienvenido Coy ¿Cómo estás? Aquí fíjate Agradeciéndote también El espacio que me das Y a los demás compañeros Para podernos dirigir Al público también Para que sepan que Habemos personas Que hemos puesto en alto El nombre de Guatemala Claro Entonces Yo te agradezco mucho Y también Mis demás compañeros Que estaban contentos Cuando yo les dije No tengo que estar De tales horas Porque tenía una sesión Hoy en la mañana Pero me salí Y les dije Yo tengo que estar de tales Por esto y esto y esto Muchas gracias Así se te dieron permiso Ah bueno Que menos mal Menos mal Todavía te pudiste Zafar como decimos Del ensayo Sesión Ensayo Porque estás en ensayos Constantemente Ahora que estás preparando Actualmente estamos preparando A un paso del abismo De Alejandro Casona Y de Manuel José Arce Sebastián sale de compras Esto es para temporada escolar Temporada escolar En la Universidad Popular Que arranca la segunda semana De septiembre Digo de febrero Sí, sí Ya septiembre No, febrero Ah bueno Además de toda tu carrera actual Que me contabas Que son más de 50 años Más o menos Hoy ¿Cómo empezaste en las tablas? Pues mira Yo inicié Porque un maestro De primaria Le gustaba el teatro Y nos llevaba Los domingos A todas las clases De verdad Sí, nos llevaba A ver danza Nos llevaba A ver teatro Eso fue aquí en la capital Aquí en la capital Sí, aquí en la capital Entonces Ahí le agarré El amor al arte Y cuando ya pude Ya me desenvolví solo Cuando ya tenía 15 años Ya salía de mi casa Algo escondidas Pero igual lo hacías Y esto te ha llevado también A incursionar en el cine Y has participado En varias películas también A Dios gracias Tuve el honor De trabajar En películas italianas En dos italianas Y he trabajado En Guatemala también Sí, sí, sí Y he estado también Como técnico Con películas mexicanas Ahí sí que como les digo Un poco de todo Sí, así que como les digo Yo es que yo soy El traidito de la pantalla Porque dicen Tráigame el tornillo Tráigame tal viaje Eso me gustó Eso me gustó Estoy con el traidito De las películas Me gusta, me gusta María Trinidad Cuéntanos un poquito Desde hace cuánto Tú empezaste a diseñar Tengo entendido Y yo creo que es algo Que muchos Que muchos indígenas Comparten que es una historia Desde hace unos cuantos años ¿Cuántos años tienes Tu María Trinidad? Bueno, voy a cumplir Cuarenta No, de verdad Sí Pero es como de veinticinco Qué va Ay, muchas gracias Sí Súper jovencita Pero se comparte en Guatemala En general Una historia Hace unos treinta años Más o menos Correcto De mucho dolor Y de mucha pérdida humana En general Y ese también es tu caso Tú sufriste una gran pérdida Cuando eras muy pequeñita Cuéntanos un poquito de esto Y me gustaría Luego que me contaras ¿Cómo llegas tú al mundo del diseño? Bueno, yo quedo huérfana A la edad de cinco años Durante el conflicto armado Pues el ejército asesinó a mi papá Y eso pues nos cambia la historia Nosotros venimos de una comunidad indígena Soy maya quechí Del área de Alta Verapaz Y esto pues nos obliga a migrar a la ciudad Que es la ciudad de Cobán Y esto pues de alguna u otra forma Pues nos cambia la forma de vivir Porque durante ese conflicto Tuvimos que incluso salir a México Cruzar fronteras Y todo Hay una combinación de sentimientos En este caso Sin embargo Luego de eso Yo a la edad de catorce años Me hago mamá Así que soy de esas cifras De las mujeres Que somos mamá A muy tempranera Luego me voy a trabajar Pues A una casa Pues a cuidar a unos niños Y eso Me llama mucho la atención Porque yo digo Yo no quiero seguir En este mundo así Yo quiero demostrar Que yo puedo Que a pesar de que hay una historia Que llora sangre en Guatemala Pues también tenemos que darnos La oportunidad Mi mamá Trabaja de sindicalista Se mete a salud A trabajar Después de la muerte Mi papá Y se vuelve sindicalista Esto me inspira A decir Bueno Porque las mujeres No podemos luchar Por un cambio de vida Y me empieza Y seguir mis sueños Porque veía Antes la televisión Era blanco y negro Y yo pues tenía la oportunidad De trabajar en una casa Donde había una televisión Y yo decía Algún día yo quiero estar ahí Quiero hacer esto Quiero dedicarme Era una mujer soñadora Y eso pues Me orienta A hacer todo este proceso Soy mamá de tres hijas Wow Hoy por hoy Me siento orgullosa De lo que he logrado Soy una mujer profesional Pero sobre todo Empezar a buscar el arte A través de los sueños Porque para mí Buscar el arte Es hacerlo a través De los sueños Y una de esas ideas Es empezar a diseñar Bueno Y estos diseños Que tú has planteado Desde hace unos seis años Seis años Más o menos Ya fueron Ya salieron de Guatemala Estuviste en pasarelas En Estados Unidos Cuéntanos un poquito Llego a Estados Unidos Me gusta trabajar mucho El tema de inmigrantes Y eso me lleva A trabajar En Pasadena, California Me lleva hasta El Celebrity Center Que es un área De estrellas De grandes estrellas De Hollywood Y pues les empieza A aparecer la forma En la que utilizo Los trajes Me los combino Y las telas Y las telas Y las telas ¿Verdad? Entonces eso llama Mucho la atención Y es por la cual Empiezo ya a diseñar Y presento tres temporadas En Los Ángeles ¡Qué maravilla! Felicitaciones ¡Muchas gracias! ¡Qué alegre! Bueno y hemos visto imágenes En lo que platicamos aquí Con María Trinidad De sus diseños Y de algo De un poquito De su gran trabajo Me llama la atención Coy También para platicar contigo Nos quedan unos cuantos minutos Cómo muchas veces Una historia pasada Puede aprisionar A una persona A que no desarrolle Su máximo potencial Y hoy es todo lo contrario De lo que queremos demostrar Porque independientemente De la gran tragedia Que tú pasaste Que muchos pudimos Haber pasado En algún momento Que todos estamos Propensos a pasar No podemos dejar Que nos defina algo O que nos defina una sociedad Para no brillar Coy ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira fíjate que Yo también tengo Una experiencia Desde niño Que yo me quedé Sin padre Y sin madre Desde niño ¿Cuántos años tenías? Aproximadamente Cinco años y medio Pequeñito también Pero tuve La fortuna De que mi tía Me crió Y fue mucho más Digo Madre y padre Para mí Que Los sueños Como ella dice Se hacen realidad Porque uno lo sueña Uno dice Yo quiero ser esto El maestro Nos llevaba Al teatro Yo decía Yo quiero estar ahí Yo quiero ser bailarín Íbamos al capítulo Yo quiero ser bailarín No, yo quiero ser esto Entonces Desde que ya tenía 15 años Yo iba al conservatorio Iba a todos los grupos Que existían en esa época Que ya no están Y ahí me nació El sueño de ser actor Probé bailarín Dije No, no, no me gusta esto No Vamos por otro lado Vamos por otro lado Y entonces Me dediqué después Al folclor Porque con el grupo De Bagudillo y Ordóñez Tuvimos la oportunidad De salir a diferentes países Claro, claro Pero el teatro Es el que más me llama la atención Y dentro de cada una de las áreas Que ustedes manejan Segunditos Porque ya me están cortando El hecho de ser indígena El hecho de tener ciertos rasgos O de cortar un traje En Guatemala Les ha impedido Desarrollarse más O menos Que en el extranjero ¿Cómo lo has visto tú, Coy? En mi caso No ha sucedido eso Porque Afortunadamente En el teatro Se necesitan Diferentes características Entonces Por eso he hecho cine He hecho teatro Me han llamado Para anuncios De televisión Pero es por las características Ha sido algo a favor tuyo Algo a favor mío ¿Y en tu caso, María Trinidad? Bueno, yo creo que las oportunidades Son de buscarlas Yo creo que Guatemala Tiene también bastantes espacios Todo depende De la voluntad Que uno tenga Para hacer las cosas El dinamismo La voluntad Yo creo que es parte De lo que uno Como guatemalteca Tiene que impulsar Porque si uno No tiene carácter No tiene dinamismo No tiene sueños Yo creo que nada Va a pasar en Guatemala Pero creo que es un país Que también tiene que darle Mucho a las mujeres Pero mucho también Aporte a la sociedad Al Estado Yo creo que en mi caso Yo he tenido las oportunidades En Guatemala Las he logrado conquistar acá Pero también las he conquistado Fuera de las fronteras De Guatemala Yo creo que eso es Más allá de incentivar A las mujeres Y a la población A decirles Que si se buscan Las oportunidades Y se sueña Algún día se logran Y que se trabaja Por los sueños Porque a veces no solamente Lo sueño Y que me caiga del cielo Como siempre me gusta decir No, no, no Uno lo sueña Pero uno lo trabaja también Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Felicidades Por esa trayectoria maravillosa Que ambos tienen Sigan adelante Gracias Qué orgullo para Guatemala Son ustedes Gracias Una bendición Nosotros vamos a la primera pausa comercial Por favor sigan con nosotros Hoy hablando De guatemaltecos Indígenas destacados Ya volvemos Al volver Estudié aquí en la Escuela Nacional De Artes Plásticas De ahí Tuve unas becas Fuera de Guate Digamos así ¿Por qué tenemos que llamar arte? Si el arte No existe en nuestros pueblos Entonces ¿Por qué tenemos que ser arte? Entonces Gracias